La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad ¡No, no, no, no! No, no, no! No, 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 no. Juan Pablo. Licenciado. ¿Qué? Bueno, quería ver si ya me podía atender. ¿Ahorita? Es que antes dijo que estaba ocupado. Sí, pero que has de volver. Estamos celebrando, ¿no? No, no, no. Ya, lo espero. ¿Cómo que esperas? ¿Qué esperas? A que termine. Es un minuto. Mañana, ¿está bien? ¿Qué? ¿Me estás diciendo? Ven. Para baile. ¿Eh? No, propiamente, pero me gusta. Pero esa comida también engorda, don Pedro. Ok. Estoy ansioso, ma... ¿Cómo puedes? ¿Es para baile? No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me encuentro ¿Y este? El lado de un amigo ¿Cómo se llama? Moisés ¿Moisés? Ajá ¿Quieres? Duérmete ¿Qué buscas? Las madres de estos Ratero ¿Te falta mucho? No Ahorita levanto ¿Quieres cenar? ¿Te dejo unos para mañana? ¿Y de quién por cumpleaños? Gracias Mira, me salió otro ¿Ya? ¿Ya? Le falta ¿Mañana? ¿Me resuerta? ¿Qué? 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 Te duele mucho? Ya está Ya está Pero si no hiciste nada Me duele aquí No, el granito ¿Ya? Dale Dale En la noche Alan, ponte la chamarra ¿Te lo llevas? ¿Te lo llevas? Ponte Juan ¿Quieres los jugos? Ajá ¿Qué haces? Para eso es la lonchera Es que y me lo roban ¿Quién te lo roba? Buenos días Disculpe, estoy buscando el de los resortes individualizados, el modelo confort. Bueno, toda la línea que manejamos cuenta con resortes individuales. Pero aquí dice que este es el mejor, ¿no? ¿Te lo muestro? Puedes acostarte si quieres. No, mejor no. Para que los treinemos juntos. ¿Tienen otros? Miles. ¡Hijo humano! De nombre de Pavel, de su hijo y del Espíritu Santo. Si lo matas de un susto me adoptas al niño, ¿eh? ¿Y cómo se va a llamar? Pavel. Segundo. Como tú. Oye, ¿vienes a comer? ¿Qué pasó? Buenos días, María. Buenos días, don Pedro. Si necesito, por lo menos 10, sí, para mañana. Sí, a la hora que sea, no importa. Sí, bueno, gracias a Dios. ¿Qué quieres? Quería hablarle sobre un préstamo. Faltan tres días para la quincena. Sí, pero es que lo necesito antes y necesito más. Pediste un adelanto el mes pasado. Hace dos y ya lo pagué. Mary, comunícame con Normita. Bueno, Normita, sí, tengo aquí a Juan Pablo... Segundo, Fuentes. Juan Pablo Segundo. Sí, Fuentes. Le dimos un préstamo el mes pasado. Hace dos. Ajá. Sí, muchas gracias. No, ya está bien. Ya está en la casa. Sí, de tu parte. Gracias. ¿Cuánto quieres? Tres mil quinientos. Puedes contármelo a mitad en esta quincena y lo demás después. Entiendes que esta no es una casa de empeño, ¿verdad? No puedes venir cada mes y pedir lo que necesites. Todos tenemos problemas. Mary, otra vez con Normita. Es la última vez. Sí, Normita. Va para allá, Juan Pablo. Tres mil quinientos. Se lo descuentas de la quincena. No, aparte. Ajá. Dios. Perdón, licenciado. ¿Va a descontármelo de esta quincena? No, es que necesito mi quincena. Y es que esto es especial. Puedes contarme la mitad en esta quincena y la mitad después. Mira, ¿lo quieres o no? La empresa decide cómo administrarlo. Sí, es que solo con mi quincena no... ¿Entonces no? No, es que es como si no me estuviera dando nada. Pues nada. ¡Marí! Pásame las facturas de anoche, por favor. Ajá. 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 Ok. Gracias, Normita. ¿Cuándo es su cumpleaños? El viernes. ¿Qué pasó? Férez. Férez, ¿qué? Férez. Tomaste, ¿verdad? ¿Y dónde estabas? Con Férez. Quería celebrar, no sé qué cosa. ¿Tu granito? No, ya desvístete. Ya la tienes que llevar a Alan, eh. No, ya desvístete. Ya deja eso. Llamó a mi mamá, me dijo que si podía traer Estelita. ¿Estelita? Sí, es que dice que si la deja sola mete al novio a la casa. Además, así las acompañé y no da tanta lata. ¿No importa que venga? Como quieras, es tu cumpleaños. ¿Qué? Soy más gorda, ¿verdad? ¿Que Estelita? Idiota. Ven. Alan, despierta a tu papá. ¡SUSCRÍBETE! ¡Eh! ¡Juan! ¡No puedes llegar tarde! ¡Mi mochila! ¡Oh! 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 ¿No lo has visto, Alán? ¿Alán? Alán, ¿te trajiste tu muñeco? No, el otro. Moisés, ¿dónde está Moisés? Moisés, el muñeco, el que se parte en dos, ¿dónde está? ¡En la mochila! No está. Me dejó rateros. Oye, no puedes pasar a los salones. Rateros. ¡Alán, no! Oye, no puedes hacer esto. ¡Fuera! 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 Vale, sí, porque le abrieron la mochila. No es cierto. Mira, Vale, no puedo hablar ahorita, ¿sí? ¿Hablamos más tarde? Adiós. ¿Pero es nuevo? Sí, no te preocupes. Lo compro para ahora que venga mi prima. ¿Y qué le vas a decir a tu tía? No te preocupes, luego se lo reponemos. ¿Pero cómo lo sacamos? Tú me aguantas afuera y entro por él, ¿no? ¿Pero vas a poder solo? ¿Qué pasó? ¿Y el colchón? ¿Fernando? ¿Y el colchón? ¿Es el que lo traigo? Esto no me sirve. Es que no es una cama. ¡Pruébalo! ¡Pruébalo, carajo! ¡Pruébalo, carajo! ¡Pruébalo, carajo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Férez vomitó. ¿Otra vez Férez? ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué pasó con Alan? Le abrieron la mochila. Sí, ya sé. ¿Pero qué hacías tú en la escuela? Estaba todo tirado aquí. Estaba buscando algo. ¿Qué? Duérmete, flaco. ¿Lo encontraste? ¿Pero mi jugo? Lo encontraron en los baños. ¿Qué hubieres? ¿Qué hubieres? A ver. ¿Qué hubieres? A ver. ¿Qué hubieres? el lunes, pero no quieren que Alan vaya hasta que hablemos. Me va a acompañar a recoger a mi mamá. Tú vas a tratar de llegar temprano, ¿verdad? Ya casi es mi cumpleaños. No, hasta mañana. Es que no le haces bien. Ayer dijiste que ya estaba. Mañana va a explotar en medio del pastel. Bueno. Ey, oye, ya llegó mi mamá. Estelita se puso enorme. Oye, dice mi mamá que te vamos a cenar y que si no tenemos que ella comprar algo, pero yo no quiero. ¿Ya empezó? Le dije que podía comprar el pastel, pero nada más. No, no, no. Dile que no queremos su dinero. Ya, ya. Bueno, ¿pero qué hacemos? ¿Tú no tienes nada? No, pues sin cuenta. Pero eso no alcanza a mi para Estelita. Y es que se me había olvidado y hoy tuve que darlo de abono. Pero tú cobras hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿por qué no hacemos una cosa? Yo me salgo temprano aquí y vamos juntos. ¿No quieres comprarlo ahí? No, no, no. Vamos juntos para que descojan. Bueno, pero no te tardes para que se acabe el espaguete. Va. Oye, oye, oye. ¿Qué te regaló? Un vestido, pero es sorpresa. Si me gusta, me lo pongo. ¿Me avisas? Gracias, Normita. Normita, ¿me falta? No, Juan. Es lo que queda si restamos el adelanto. Son 179 pesos. Es que no era un adelanto. Era un préstamo. Habla con él. Licenciado, me dijo Normita que podía hablar con usted. Es que hay algo malo con mi pago. ¿Qué tiene? Es que hubo un error. Me descontaron completo el préstamo y era solo la mitad. No hay ningún error. Te descontaron el adelanto y punto. Es que es eso. No era un adelanto, ¿recuerda? Sino un préstamo. Llámalo como quieras. Pediste dinero y te lo dimos, ¿no? Sí, pero necesito la otra parte. Bueno, ¿pero qué chingados haces tú con el dinero? Bueno, ya. Tengo mucho trabajo. Salte. Buenas tardes. Su santidad. ¿Cómo es? A ver, voy. Esto es un relajo, hermano. Solo tengo a Lucy y Ana se quedó en la casa. Platos. ¡Lucy! Yo lo hago. ¿No tienes que volver al trabajo? Pero necesito que me des algo. Necesito dinero. ¿Puedo darte algo ahorita? Cuando termine. Bueno, no te los acabes, ¿eh? No, no, no. Déjalo. ¿Quieres una cerveza? Tengo que irme. ¿Seguro? Se cumplió y se vale. Mira. ¿No necesitas más? Tengo que irme. Hola. Hola. Alan, ¿quieres tortitas de papá? Por favor, Valentina, si están horribles. Espagueti. Sí, pero ¿qué más? ¿Quieres una hamburguesa? Mamá, ya comiste hamburguesa. ¿Vas a querer pollo? Yo te compro una a la salida. Mamá, ¿qué? Pues si es lo que quieres. Alan, te está hablando tu mamá. ¿Qué quieres de cena? Espagueti. ¿Y salchichas? Esa no es una cena, ¿eh? Tú puedes escoger otra cosa. Yo también quiero salchicha. No entiendo cómo les puede gustar esta comida. A ver, que nos pongan un poco de puré. A ver si está bueno. Pero yo lo pago, ¿eh? Pa, la abuela invita el puré. Pa, la abuela invita el puré. Perdés, Estelita, que buscamos uno para ti, pero no había. Es que es otro tamaño. ¿No tienes un popote? ¿No había cocas? Pásate. Mamá, ¿te acuerdas de Férez? Buenas noches, señora. Ella es mi prima Estelita. ¿Hondas? Gracias. Buenos días. ¿Cuánto puré? Lo pagó la abuela. ¿Es un regalo, señora? No, yo le compré el vestido. Te ves muy bonita, Vale. ¿Y tú, Juan? Juan me regaló las flores. Están muy bonitas, Juan. Todo está muy bonito, Férez. Yo no te traje nada. ¿Tú le diste el vestido conmigo? No. Yo te quería dar una blusa. Toma salchichas, señora. ¿Te molesto con el pollo, Estelita? ¿Tú no vas a comer pollo, mamá? ¿No está muy duro? Está muy rico, señora. ¿Te acuerdas de los pollos que compraba tu papá? Ay, bien jugosos. Estos son muy buenos. Si no quería pollo, ¿por qué no escogí otra cosa? Porque no había nada rico. Bueno, además, yo sé que ustedes no pueden gastar mucho. Mamá. ¿Quién habló de dinero? ¿Usted vio que yo le negara algo? El año próximo se vienen a la casa y compramos pollos de lo que compraba tu papá. Ese sí te va a gustar. Este nos gusta. Ni siquiera puedes probarlo. Está bien. Una mordidita, ¿eh? ¡Ay! 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 ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Ay! 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 La enfermera me preguntó que si conocía al perro. ¿De verdad? ¡A ver, si tenías rabia! ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¿Por qué Alan? Por mi papá. Era bien guapo. Enséñale la foto. Es la única que tengo. Me la dejó mi mamá. ¿Y dónde está? Se murió. No lo conocí. ¿Y tu mamá? Ella se murió cuando yo tenía 16. ¿A poco no era bien guapo? ¡Vamos! 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 Ten. No quiero que me manche el vestido. Ven. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!